San Marcos 10 32 Jesús anuncia su muerte y victoria, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba caminando delante de ellos. Pero por las cosas que habían pasado con los fariseos y los sacerdotes judíos, que buscaban prender y matarle, pues muchos estaban asombrados de que nuestro Señor caminara de propia voluntad a Jerusalén, y los que le seguían sentían miedo por Jesús y por su propia seguridad. Entonces, Cristo llevó a los doce aparte, y les comenzó a profetizar las cosas que le estaban por acontecer. Ahora estamos subiendo a Jerusalén, y allí, se cumplirán las profecías milenarias que dicen que el Mesías será entregado a los principales sacerdotes judíos y a los escribas. Ellos le contarán entre los delincuentes de la tierra, le declararán culpable y le condenarán a muerte. Después le entregarán a los romanos, quienes se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y finalmente matarán. Pero después de tres días Dios lo resucitará.